Hola, soy Cuervo y mi novia me golpea ¿Qué? Bueno, bueno, ya, 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 bien, ya, bien, este... No, realmente soy Cuervo y bien, estoy en este canal de la colmena Es nuestra primera ocasión que vamos a estar por acá ¡Bravo! Todo el equipo de Cuervo, de Cuervo en línea Nada más mi hermano y yo Sí, el que está ahí atrás de cámara, ¿no? Y bueno, este, en esta semana nos tocó ¡La presentación en el canal! Y bueno, primero que nada Yo antes hace mucho, mucho tiempo Y sí hace mucho tiempo Sí, bueno, este... Comencé en YouTube, en el mundo de los videos en YouTube Con una cuenta llamada Camuy Draven Y bueno, esta cuenta, eh... Subíamos videos de todo lo que nos ocurría y... Estaba muy padre, la verdad, la idea estaba muy chida y nos divertíamos haciendo videos y todo Pero misteriosamente cuando YouTube cambió toda su modalidad y que no sé qué ¿Cuándo? Misteriosamente borraron esa cuenta Según porque teníamos o contábamos con muchas inflexiones de derechos de uno Entonces, la cuenta fue cancelada, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, hay que subir los videos que no nos pusieron ahí como que con copyright y demás Que todavía teníamos ahí guardado Y creamos otra cuenta Cuervo Channel Entonces en esta cuenta igual pusimos videos y demás y todo Pero esta cuenta la dejamos un poquito abandonada De hecho, no un poquito la abandonamos Porque en ese entonces mi director que era Pepe Chuy Alaniz Quien era el que grababa y hacía todos esos descapalles conmigo Este, bueno, tuvimos ahí un conflicto Él ya no quiso grabar y demás Y el canal quedó en el olvido Lástima, lástima, estaba muy padre Y bueno, después de esto, este... Creé otro canal con mi amigo Quiero Echillero Lalo y demás También con mi hermano que está acá atrás de Camalas ¿Verdad? Que se llama Cuervo en línea En el cual ahí también subimos parodias Las cosas que se nos van ocurriendo y demás O sea, continuamos con lo mismo Pero sin la demás gente que antes nos apoyaba Entonces, bueno, ahora vamos a estar por acá En la colmena Haciendo estos videoblogs extraños Vamos a sacar cada vez un tema diferente Obviamente para que ustedes se diviertan con nosotros, ¿no? Y para hacerlo un poquito más entretenido y más interactivo Todos los días, bueno, todos los días que yo esté por acá Todas las semanas voy a hacerles una pregunta Así es, les voy a hacer una pregunta a ustedes Y bueno, este... Me la van a contestar ustedes en video, claro Si quieren, así quieren Y las mejorcitas o la que más me convenga a mí y a la demás gente En video respuesta, obviamente La voy a poner en nuestro siguiente video de la semana Así que la pregunta de esta semana va a ser Si fueras un superhéroe ¿Qué poder tendrías y por qué? Bueno, comentarios, dudas, aclaraciones Inventadas de madre aquí abajo Y yo soy Cuervo y nos estamos viendo aquí En la colmena Bye, bye Bye Acción Hola, soy Cuervo Que la gente nightmares Suprere No Time Ma Lo